¡Bienvenidos a Battle Guys con mi hermano pequeño, Makimaki! Hoy tenemos un super reto, ¿estás preparado? Estoy a tope de que no, ¿de qué va esto? ¿Dónde caemos? Vamos a caer por la zona del centro, que aquí vamos a coger muchas armas. Chicos, este juego es la fusión de Stumble Guys y Fornite, los creadores de Stumble Guys, pero con pistolicas, un Battle Royale super chulo, super colorido y super divertido. En el vídeo de hoy vamos a intentar ganar la primera partida en modo dúo con mi hermano, Makimaki. ¿Podremos hacerlo? ¿Tú cómo lo ves? A ver si llegamos a mil likes para hacer más vídeos con Makimaki de este juego, que la verdad es que es muy chulo y a nosotros nos gusta mucho. Vale, hermanito, lo importante es caer en un sitio donde tengamos armas. Aquí hay que coger armas, hay que curarse, también hay granadas, hay cascos, hay chaleco antibalas, hay un poco de todo, es bastante loco, ¿eh? ¡Uh! Eso es para mejorar las armas. Yo he cogido una buena ACA, buenísima, esta es de las mejores del juego. Y ahora he cogido también... Vale, hay que juntarse, hay que ir juntos porque aquí la gente es muy buena y es importante tener vida, ¿eh? Vale. Vale, tengo una escopeta mejorada, te quiero. La escopeta funciona de cerca, vale, mira, y aquí tenemos esto que es para ponerte salud. Muy bien. ¡Hola! Y aquí tienes balas, aquí tienes balas, Makimaki, coge las balas. Pero solo puedo coger de escopeta, te quiero. No me voy a dejar coger otra. Pero estas son de escopeta, no te estás enterando, son cartuchos, ¿no ves que son como cartuchos? Ah, sí, tengo seis cartuchos. Vale. En este juego también hay pase de batalla y skins, así que podemos hacer un montón de retos. De hecho, hay uno que ya he leído en los comentarios que quieren que hagamos, que es el... Ah, que gente... Ven, ven, ven. Quieren que hagamos el solo sniper challenge, solo escopeta challenge, muy loco. Hay gente pegándose por aquí, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Pero por qué te has ido tan lejos de mí? Ven, ven, ven. Ahí uno casi muerto, ahí uno que lo tengo casi listo. Si te matan no me hago responsable, ¿eh? Uf, me he quedado... Vale, vale, tengo granada, granada. No tengo granada yo. ¡Vamos! Escabechina, escabechina, Makimaki. Ven, 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 ven. Que me he caído al río, que no puedo salir. Gente, gente, gente. Cuidado, Makimaki. Vale, ¿otro muerto? Yo no lo veo. Ven, ven, ¿dónde estoy? Ven, ¿dónde estoy? Hay mucha peña, ¿eh? Me he cargado a uno, Tekendo. Hay un tío aquí, hay un tío aquí. Cuidado. ¿Dónde está? Va a venir, va a llegar ahora, va a llegar ahora. Que no te mate, hermanito. ¡Cuidado, es que me está disparando tu mano atrás! Uno detrás, uno detrás. Hay que curarse, hay que curarse. A ver, nos hemos cargado a uno. Cúrate, cúrate. ¿Viene? No tengo curas. ¿Dónde está? No tengo curas, me estoy curando. No sé dónde está, Tekendo. Mejoro el arma. No, pero no me quedan casi balas. Está aquí, está aquí. Hay una ventana, Tekendo. Hay un tío aquí, hay un tío aquí. No me quedan balas, Maki, Maki. A puño, voy a puño. No voy a decir a puño, hermano. A puño, Maki, Maki. Le he matado un puñetazo. No, no, no. No, no, no. No quiero mi escopeta. Quiero mi escopeta. Aquí hay un tío. Vale, me lo he cargado. Venga, ven. Corre, 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 corre. Estamos en problemas. Viene la zona, hermanito. Rápido, ponte escudos. Madre mía, este juego es demasiado frenético. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no puedo. No, no, no. No puedo más, Maki, Maki. Vale, tengo pocas balas, ¿eh? Hay que moverse rápido. Este juego es demasiado estresante, Maki, Maki. Es como el fornite. La zona viene y nos acecha terriblemente. Es una abuela, Maki, Maki. Me he quedado sin balas, te quedo. No. ¿Me ha matado? ¿Dónde estoy? Te ha matado. Te puedo revivir, creo. Espera. ¿Dónde? Ahora soy transparente, te quedo. Mira. Te puedo revivir. Espera, espera. ¿Cómo? No lo sé. Espera, espera. Espere, espere. Vale, te revivo, te revivo aquí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te revivo? Aprieto. Te estoy reviviendo. Estoy reviviendo. ¡Me va a venir un tío atacando! ¡Ah! Vale, vale, estoy cayendo, estoy cayendo. ¡Uy, uy, uy, uy! Corre, corre. Viene por ahí, Maki, Maki. Por revivirte me van a matar ahora, ¿eh? Me he quedado sin balas. No me lo quiero. Necesito ayuda. No, no, no. Vale, vale, vale. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Cojo mis cosas. Corre, corre. No, no, no. Que nos van a matar. Es que no tengo balas. Te quedo, no tengo balas. Me tengo que ir. Me tengo que ir a buscar balas. Yo tengo seis balas. Aquí hay balas de escopeta. Vale, Tengi, Tengi y balas. He recargado. ¿Dónde está la gente esa? Vale, me he cargado una señora. Tengo muy pocas balas. He llevado un revólver. Maki, Maki, hay que juntarse. He cogido un casco. Tengo un casco. Eso es nocturna. Es muy peligroso esto, Maki, Maki. Hay un aire viviendo a su primo. Pues que reviva, pero tú ten cuidado. Es que tengo un revólver malísimo, ¿eh? Pero si te he dado unos saltos que no veo. Es que es un gato, Tengendo. Vale, tengo escopeta. Tengo escopeta. Oh, pero con la escopeta no voy bien, ¿eh? Cuidado. ¡Es ahí, Tengendo, me ha matado una buena! Me lo he cargado yo, Maki, Maki. Te revivo. Vale, no, que viene a la zona, viene a la zona. Vamos para la zona. Ven, ven, ven. Ven, que te quito, quito, quito. Te revivo. No, no, no. Maki, Maki. Que me viene a la zona. ¿Dónde estás? Ven, ven, ven. Corre, pues vamos a la zona. Vamos a la zona. Maki, Maki, voy con cero balas, ¿eh? No es ninguna broma esto. Cero balas. Si soy un fantasma, ¿por qué no atravieso los sitios? Vale, ven, quieto, 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 quieto. Te revivo. Te queda solo una revivición, ¿eh? No te puedo revivir más veces. Máximo dos pone. ¿Te revives? Sí, sí, sí. Ponte a tu compañero y revívelo. Uh, vale, vale, vale. Estoy cayendo. Vale, veo un tío allí. Cuidado, veo un tío allí. Maki, Maki, hay gente aquí, hay gente aquí. Esto está muy peligroso. ¡Me quedé al otro lado, te quedo! Sígueme, ven, sígueme por aquí. ¿Dónde estás? Se está atacando, se está atacando. ¿Aquí? ¿De dónde? ¿De dónde? De por atrás, de por atrás del muro. Me lo he cargado, Maki, Maki. Pero me voy a quedar sin balas, ¿eh? Cuidado, cuidado, se está andando aquí. Me quedo sin balas, me quedo sin balas. Me ha matado, me ha matado. No me ha matado. Cuidado. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Corre, corre, corre! ¡A mí también! ¡No! No pasa nada, vamos a por otra partida. Hemos quedado cuartos. Jolín, son bastante buenos, ¿eh, Maki, Maki? Era un rambo, este tío. Bueno, no pasa nada, es la primera partida. Hemos quedado cuartos. Vamos a por otra partida, Maki, Maki. Pero antes, vamos a ver qué nos han dado, que podemos abrir cositas. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mira, nuevas skins! Vamos a ver qué tenemos. ¡Hola! Esto que es épico. School Scout. Tengo que ver, porque estos son como mejoras, pero aún no sabemos de qué se trata. Tenemos que ir aprendiéndolo. Y en el pase de batalla, aún no tenemos el Premium. Chicos, necesitamos 2000 likes para abrir el pase de batalla Premium. Gemas, un lunchbox. Vale, hay algo aquí que se puede mejorar, porque tú cuando te vas a personalizar, hay una zona que pone objetos. Y aquí, mira lo que tengo. Aumenta el daño de los disparos a la cabeza. ¡Hola! Usar. ¿Lo puedo usar? Vale, pero entonces tengo que quitar otro, ¿eh? Vale, yo tengo unas bambas y unas cosas. Te quento, no sé de qué vas. Vale, lo voy a poner, ¿eh? Me interesa este. Épico. Vale, perfecto. Y este lo tengo. Vale. Continuamos, Maki, Maki. Pero te has cambiado de skin, ¿no? No, no, no. Vale, tenemos que ganar con esta skin. Y comentad cuál queréis para el siguiente vídeo. Yo creo que usaré al oso. O puede ser que usaremos una que tengamos los dos. Vale, Maki, Maki, te invito. ¿Estás preparado? ¿Y hay otra cosa más que tengo? ¿Otro objeto? Ah, bueno, es que este lo puedo mejorar, pero no me hace falta. Vale, hermanito, ¿preparado? Siguiente batalla. Madre mía, qué tensión, ¿eh? Hay que ver. 7, 7, 8, 7, 1. Hay que ver. 7, 8, 7, 1. Hay que ver cuál es la mejor estrategia. 7, 7, 8, 7, 1. La mejor estrategia, Maki, Maki, es siempre tener todo el tipo de camuflajes. De escudos. Y vamos a caer en la zona de la nieve. ¿Qué te parece? Por aquí arriba. ¿A la frío, no? ¿O qué? Mira, mira, y caen otros. Nada más caer, les matamos. Cae al lado mío, cae al lado mío. Ahí, ahí, ahí. No llevamos chaqueta ni nada, Tequendo. Ya, Maki, Maki. Ahora hay que ponerse un chaleco, un casquito y algunas cositas buenas. A tope, Máquina. ¿Qué te ha parecido? Es bastante intenso, ¿eh? Es un poco difícil, Tequendo. Es un poco difícil. Por cierto, chicos. Ahora que llega Navidad podéis pediros los libros del equipo Tequendo. Aquí está, nos lo dejo en la descripción, equipo Tequendo. ¡Podemos hacerlo! Vale, Maki, Maki. Vamos. Vale. Estoy por aquí detrás. Uy, me he caído. No, no tengo arma, Tequendo. No hay armas aquí. Mal asunto. Porque hay gente. Eso sí que hay. Hay un sniper, Tequendo. Pues pida el sniper. Cuidado porque el sniper va lento, pero es bueno, ¿eh? No, no, no. Entonces no lo quiero. Está helado el suelo, Tequendo. Hay que juntarse. Vale, ya tengo un escudo. Escudo, Maki, Maki. ¿Tú cómo vas? ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene a la zona, Tequendo! Claro, es que hemos ido a un extremo, ¿no? Sí, sí, hemos ido al extremo. ¡Viene ya la zona! Vale, vale, estoy cruzando por aquí. Estoy por el río, Tequendo, cruzando. Vale, imagínate que voy hacia ti. Vale, estoy en zona. Hay gente, hay gente ya, ¿eh? Por aquí. Cuidado, cuidado. Voy pillando balas. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Avanza, avanza, avanza. ¡Avanza, avanza, avanza! Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Vale, hay que pillar las cosas. Vamos, pide las cosas. Vale, pide las cosas y nos vamos. Va a venir el colega, va a venir el colega. El armamento. Estoy pidiendo el chaleco. No me deja pillar el chaleco. ¡Avanza, Maki, Maki, me disparan, avanza! ¿Quién te dispara? Un tío. Le he tirado una granada. ¿Dónde está? Voy por él. Está muy lejos. No, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Le das? ¿Te lo cargas? Buenísimo. Vale, previene la zona, Maki, Maki. Tenemos que ir muy rápido. La zona nos va a reventar la zona. Hay que moverse rápido, Maki, Maki. ¿Cuánto quita la zona? Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Vale, voy a coger otra granada. Madre mía. Corre, corre, corre. ¿Hay daño de caída? No. Le tiro granada, le tiro granada. Vale, muerto, muerto, muerto. Cuidado, que viene su colega, viene su colega, Maki, Maki. Cuidado. No tengo balas, estoy viendo. Vale, me tengo que curar, un momento. Necesito balas, ¿eh? No tengo balas. Importante tener balas siempre. ¿Qué? ¿Un chaleco? Ahí, ahí, ahí. ¡Eh, me disparan, Maki, Maki! Vale, vale, estoy cogiendo balas. Tengo 32 balas solo. Tengo que ser muy, muy, muy... Me estoy curando, me estoy curando. Muy preciso. Muy preciso. Vale. Tengo por aquí una chica, una chica. Vale. ¡Ay, ay, ay! Me la he cargado, Maki, Maki. Vamos. Avanzamos. Es que la zona pilla enseguida. Claro, Maki, Maki. Este es un juego que va a toda velocidad. ¡Eh, me lo disparan! Vale, muerto. Sube, sube. La zona, la zona, Maki, Maki. Vale, pero la zona... La zona no quita daño hasta que no se cierra del todo, ¿no? No lo sé. Vale, aquí. Es que va muy rápida. No me da tiempo a curarme ni nada. Salequito por aquí. Vale, me he cargado uno por la retaguardia. Maki, Maki, cuidado. Estaba a uno de vida cayendo. Madre mía, hermanito. ¡Qué locura! No me ha dado cuenta. Necesito más vida, ¿eh? Vale, me he cargado un tío. Y más balas. Esas balas son para mí. Cuidado, cuidado. Hay gente, hay gente, hay gente, Maki, Maki. Pero mira qué armas hay aquí. Te quedo azules. Vale, pilla las pielas. Hay un tío ahí. El laca azul. La voy a pillar. Espera, voy a coger la venda. Me voy a curar. ¿Cómo vas? Voy a... Me quedo, me quedo. Voy a mejorar el arma al máximo, Maki, Maki. La estoy poniendo en arma de oro. Me estoy curando y poniéndome escudos. Está quedando. Vale, concentración. Vale, chalequito, chalequito. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Hay un tío aquí al lado. Ah, no, pero ¿por qué me ha quitado el chaleco? Este, si tenía este. Yo, más guapo. Vale, me lo he cargado, Maki, Maki. Ven, 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 ven. Me he cargado un tío aquí. Me estoy curando, me estoy curando. Vale, vamos hacia zona. Vamos dentro, vamos dentro. Ven. Mira, aquí está el lanzagranada. Si no te tiras la granada en la cabeza, está bien. Máximo, vale. ¿Dónde estás? No sé si me... ¡Ahí hay un tío, Tekendo! Maki, Maki, que viene a la zona. ¡Ay, me quedo sin balas! Le he dado para el pelo, le he dado para el pelo. Me ataca y no tengo balas, Tekendo. Maki, Maki, cuidado. Importante. Estoy en modo killer, ¿eh? Me los estoy cargando a todos, me los estoy cargando a todos. Me están atacando, Tekendo. Necesito balas de... 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 Vale, me han quitado... me han quitado mucha vida, ¿eh? No, y a mí, a mí me han quitado todo. Pero es que no hay balas de escopeta, Tekendo aquí. Tengo una escopeta buenísima, pero no tengo balas. Vale, Maki, Maki, me estoy curando a tope. ¿Cómo vas? No, Maki, Maki, no. ¡Uy, Maki, Maki, no! ¡Uy, Maki, Maki, no! Aquí, 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 aquí hay balas de escopeta. Vale, me estoy curando. ¡No, no, no, no! ¡Son estas! ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Cúbrete, cúbrete! A ver, ¿qué tío queda? ¿Qué tío queda? ¿Pero qué balas necesito? Dios mío. Me he cambiado de arma. No puedo más, ¿eh? Estoy muy tenso. Vale. Maki, Maki, me he quedado de arma. ¿Tienes chaleco azul? Tengo chaleco. No, no tengo chaleco. Aquí, este me cojo, este. Vale, vamos, avanzamos. Vamos a avanzar por ahí. Ven, ven, ven. Vale, tengo chaleco, tengo chaleco. ¿Vas bien? ¿Tienes todo? Perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¿36 de vida? Maki, Maki, aún quedamos nueve, ¿eh? Va a estar difícil. Madre mía, esos son cuatro equipos, Tekendo. Mucha peña, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. ¡Eh! Hay un robot ahí. Aquí, aquí. Vale, muerto el robot. Píale, píale el chaleco. La zona, la zona. ¡Eh, la zona, que ve la zona! ¡Aquí, ahí, aquí, ahí! Vale, me lo he cargado. Hay un tío ahí lejos, Tekendo, al otro lado. ¡Eh, eh! No me queda para curarme. Vale, me están disparando. Yo solo me dedico. Vale, me lo he cargado, me lo he cargado. No, 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 Maki, Maki, hay que curarse. ¿Dónde están? ¿Dónde pone? Que quedan cuatro, que quedan cuatro. Me ha incendido ahí en el río. No, no, no tengo para curarme. Vale, voy un poco mal, ¿eh? Voy un poco mal. Me tengo que curar. No me quedan curaciones. ¡Hay un tío aquí, aquí, aquí me está disparando! Maki, Maki, hay que curarse. Maki, Maki, no mueras, no mueras. ¡Cárgatelo! ¡Me ha muerto! ¡No me he muerto! ¡La mortición! ¡Socorro! Hay un tío reviviendo a su amiga ahí. ¡La ha revivido! ¡Ese, ese, 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 ese! Me lo he cargado. Me lo he dejado tocado. Ahora viene a su amiga volando, ¿eh? Ese soy yo, que estoy ahí muerto. Te vendo. Hazme una revisión. Te revivo. ¿Se lo ganan dos? ¡Está ahí, está ahí la chica! ¡Está reviviendo a su amigo, te vendo! Ya está, te he revivido. Estás... ¡Hemos ganado! ¡Maki, Maki, increíble! ¡Sí! ¡Y nuestra primera victoria! Vamos a ver ahora qué skins nos han dado. Maki, Maki, has caído ahí medio muerto, medio vivo, ¿eh? Vale, locura. ¡Vamos! ¡Estaba con el paracaídas y la corona seguiendo! ¡Molín! ¡Qué tensión, eh, Maki, Maki! Vale, vamos a ver qué nos han dado. Camino Road. A ver, he desbloqueado... ¡Oh! He desbloqueado el del soldado. Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Ah, no! ¡He desbloqueado a Harry y lechuga! ¡Al sol 10! A Harry y lechuga, Maki, Maki. A ver qué más me han dado por aquí. Gesto. ¡Uh! Tengo un gesto. Antes no tenía gestos. A ver. ¡Uh! ¿Y cómo te movías? A ver, ahora vamos a ver los gestos, chicos. Personalizar. Maki, Maki, yo creo que podemos hacer otra y ganar dos seguidas. ¿Cómo lo ves? ¿Somos capaces de este kendo? Yo creo que sí. Usar gesto. Ahí está. Gesto vacío. Nice. Vale, con la misma skin. Y vamos a ver si nos dan algo nuevo. ¿Y objetos? ¿He mejorado algún objeto? A ver... No, de momento nada. Vale, Maki, Maki, ¿estás listo? Te digo el grupo. Crea el grupo. Ahí está. 9, 4, 6, 8, 5. 9, 4, 6, 8, 5. Vale, y vamos a ver para el siguiente vídeo si hacemos un reto de skins o un reto de solo escopetas, solo sniper. Pero puede ser muy difícil, sobre todo por las balas, ¿eh? Que has visto que se acaban muy rápido. Vale, Maki, Maki, listo para la batalla. No puedes llevar balas de más. Hay que llevar solo de tu arma. Vamos al desierto, Maki, Maki. Vamos a caer en la pirámide. ¿Qué te parece? Aquí, la pirámide de Keops. O aquí, aquí, que hay gente. Vamos con ellos. Vamos a enfrentarnos a ellos. No tenemos miedo. ¿Y por qué hay gente? ¿Dónde lo ves? Hay gente. Ah, hay uno aquí. El punto rojo. El punto rojo. No, Maki, Maki, pero que no te maten al principio. No, no, yo voy por él. Te que no voy a tope. Al primero me lo cargo. Me he cargado a vosotros antes, ¿eh? Vale, Maki, Maki, está on fire. Yo he hecho un montón de kills, la verdad. No sé cuántas, pero muchas. Vale, vale, vale. No lo sé. Vale, a ver, hay que caer ya directamente en un arma, ¿eh? Cuidado. Vale, aquí. Yo tengo un arma localizada, Te que no. Vale, yo la que llevaba antes creo que es mi favorita, ¿eh? Me ha encantado. Vale, hay un tío aquí ya. Vale, tengo una escopeta. Vale, primero hay que armarse bien, ¿eh? Hay que pillarse todo tipo de cosas. Vamos a la armadura. Tengo un tío aquí ya, tengo un tío aquí ya. Voy a coger un vaso de estos de... Me lo he cargado. ¡Ey, a mí, a ti, a ti, a la zona ya! Me he cargado uno, Maki, Maki. ¿Pero qué le pasa a la zona? Viene por mí. Creo que viene a por mí. Oigo cosas. Vale. Oye, estoy yo, yo estoy. ¿Qué estás, qué estás yo? Vale, Maki, Maki. Estamos en zona. Estamos bien, ¿eh? Se puede. ¿Qué? Oigo una explosión. ¿Has sido tú? No, lo que necesito son balas. No, no, yo no he sido. Necesito balas bastante urgentemente. Uh, tengo muchas granadas, ¿eh? No encuentro balas de escopeta, te que no. Solo tengo cuatro. Pues cámbiate de arma, ¿sí no, hermanito? Bueno, por aquí nos vamos a quedar atrapados por aquí, ¿eh? Esto no pinta bien. Corre, corre, gente. Hay gente por aquí, hay gente por aquí. Oigo cosas. Ahí hay balas, ahí hay balas. Hay un pollo, hay un pollo, Maki, Maki. ¿Un pollo quiero yo, no? Buah, están lejos, ¿eh? No llego ahí. Cúrate, 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 cúrate. Me estoy curando. Viene la zona, vamos. Maki, Maki, cuidado. Hay una buena aquí, tejendo. Uh, me matan. No, no tengo balas. Voy a puño, voy a puño. Le he dado, le he dado. ¿Estás bien? Toma, me he cargado una buena puño, tejendo. Buenísima, Maki, Maki. La zona no revienta, ¿eh? Me he cargado una buena puño, soy buenísimo. Buenísimo, Maki, Maki. Viene alguien. ¡No, me he cargado! ¡Ahí no! ¡Hay una aquí, reviviendo a la buena! ¡He salvado la vida, Maki, Maki! ¡Let's go! ¡Oh, soy tu guarda de espaldas! ¡Ha revivido a la abuela, tejendo! Oigo algo, ¿eh? Hay alguien por aquí, creo. La abuela, la abuela caerá ahora, caerá la abuela. Está aquí. Hasta la madera, que no lleva armas. Me la he cargado, Maki, Maki, me la he cargado. Vale, pues hemos eliminado al equipo entero, tejendo. Perfecto, somos unos eliminadores. Vale. Voy a curarme. No tengo nada más de curaciones, ¿eh? Deberíamos encontrar curaciones. Voy un poco escaso. ¿Tú cómo vas? ¿Qué caso? Yo voy y que tengo una curación. Vale, hermanito, a tope. Aquí hay un tío, un oso. ¿Un oso? Me ha quitado todo el escudo, ¿eh? Mal asunto. Yo no tengo escudo tampoco. Vale, me lo estoy poniendo. Espera, hay gente, hay gente por aquí. ¡Ven a la zona, ven a la zona! Vamos, vamos, vamos. Aquí hay gente, Maki, Maki. ¿Dónde estás? Si me he ido por el otro lado yo. ¡Hay gente aquí, hay gente aquí! Hay gente, hay gente. Ven, 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 ven. ¡Ah, me ha matado uno de estas pegas, este Kendo! ¡No, Maki, Maki! ¡Un superinista! ¿Dónde estás, hermano? ¿Cómo que te ha matado? Pues porque me lo he encontrado de cara y me ha podido. Era más fuerte que yo. Vale, voy, voy, voy. ¿Dónde estás? Ven, 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 ven. Hay un oso aquí. ¿Dónde estás tú? Vale, hay un oso, hay un oso, hay un oso. ¿Me he cargado el oso? ¡Segui, segui! ¡Segui! ¡Estoy brillando! ¡Voy volando, voy volando! ¡Ah, estoy fuera de zona, este Kendo! Me matan. Vale, estoy en un tejado, pero no tengo armas. No tengo nada, este Kendo. Problemas. Cogete, cuidado. Me pillé a la zona, me están disparando. Esto está lleno de... No, este Kendo, estaba lleno de gente. No he podido hacer nada. He muerto. He hecho la muertición. Dios. Voy a morir. Te veo, te veo. Maki, Maki. ¡Cuidado, te viene un poco arriba! Yo estoy muerto, ¿eh? Voy, voy. Estoy yendo donde estás tú. Me estoy curando. No, te viene un tío, viene un tío, viene un tío por ahí. Hay un tío arriba, ¿eh? Sálvame, sálvame. Última opción, ¿eh? No te queda más vida, Maki, Maki. ¡Uuuh! Pero es que me he dado armas. ¡Ah! Voy otra vez, voy. Que no sé dónde irte, Kendo, que no hay armas para mí. Ahí queda zona, ahí queda zona. Vale, es que... ¡Ey, ey, ey, ey! Pero si me están dando y no he ni caído. ¿Pero qué le pasa a la gente? Me han matado, Maki, Maki. Va a ser tu hora de revivirme. Ven aquí, ven aquí, hermano. Ven, 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 ven. Cuidado, hay un tío robándome las armas. Espérate. Está muy difícil. Ven, ven donde estoy yo, hermano. Ven aquí a la casa. ¿Dónde estoy yo? Estoy yendo, estoy yendo. Vale, ven, ven, ven. Corre, estoy escondido. ¡Madre mía! Dale, revivime. ¿Cómo te revivo? Clica, clica en mi cara. Clic, clic. Clica. Ahí. Vale, 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 vale. Estoy reviviendo, estoy reviviendo. Vale. Buah, no sé dónde aparecer, ¿eh? Esto está difícil. Es que viene a la zona. Voy a tener que coger el sniper. No me queda otra. Espérate. No, no, no vayas. No vayas a pelea, no vayas a pelea, Maki, Maki. Te lo he cargado. Si estaba medio muerto. Hay un pollo aquí. ¡Al que me ha matado antes! ¡Estoy cagando! ¡Me lo he cargado! Me he quedado sin balas. Espérate, hay que curar, hay que curar. Espérate, que me curo. Estoy cogiendo balas. Vale, me he cargado al que me había matado antes. Estoy cagando. Vale, necesito... Necesito cambiar de armor. Hay gente aquí, hay gente aquí. Hay gente aquí. Hay gente aquí. Headshot. Tengo sniper y va muy lento. Vale, me lo he cargado. Vale, 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 vale. Vale, que nos da. Vale, yo cojo este arma. Vale. No, no tiene balas. Necesito balas. No tengo balas. No, no tengo balas. No tengo balas este arma. Pues no la cojas. Déjala. Y de esta tengo siete, también te digo. Voy a curarme. Hay un tío aquí, Maki, Maki. Quedamos cuatro. ¿Dónde está? Aquí, aquí abajo. Hay otro aquí arriba que me ha matado. Te quedo la escopeta. Cuidado. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Todavía puede revivirme? No, no te quedan reviviciones, Maki, Maki. Ah, pues te estoy viendo. Pues te veo, te estoy viendo. Vale, yo te digo. Está aquí, está aquí, en el puente. Está en el puente, Te quedo. ¿Te lo cargas? ¿Me lo he cargado? Te quedo uno. ¡Diez kills, Maki, Maki! ¡Diez kills! ¡Win increíble, chicos! A ver si en el próximo vídeo, Maki, Maki llega vivo al final. ¡Ah! Dejad un like. Mil likes para hacer otro vídeo con Maki, Maki. Dos mil likes para comprar el pase de batalla. Este está muy divertido. Tenemos que continuar. Equipo de Kendo, clica en el estilo que te va a encantar. Píllate el libro y nos vemos en la próxima.